A partir del 15 de julio inicia en función una nueva plataforma tecnológica para la emisión y administración de los revisados vehiculares para la eliminación de los denominados talleres brujos y sacar de circulación los autos en mal estado y sin seguro vehicular. Eliminar lo que han llamado y que me he reunido en estos últimos meses que los talleres brujos. Después que nosotros pongamos ese control, claro que estos talleres no van a emitir esta clase de revisados porque ellos van a tener que realmente inspeccionar a los vehículos. Al inspeccionar los vehículos, estos carros que vemos en la calle que al final nos hacemos la pregunta ¿cómo pasó un revisado? Cuando te dice la ley que por lo menos la carrocería tiene que estar en buenas condiciones, las luces tienen que estar en buenas condiciones y en la calle es otra realidad. Entonces poniendo estas reglas en los talleres, así a su vez se va a ver reflejado en los carros que van a estar revisados porque no van a pasar, porque no cumplen. El director de la Autoridad del Tránsito aseguró que este nuevo servicio no representará ningún aumento en los costos de los revisados para los clientes ni para los propietarios de los talleres autorizados. Y usted sabe que la responsabilidad de emitir un revisado es una responsabilidad muy grande ya que es la empresa que certifica que estos vehículos cumplen con los requisitos mínimos para poder circular en nuestras calles. Entonces hemos encontrado situaciones que nos han comentado que hay lugares que sacan revisado sin tener que llevar el vehículo. Simplemente el conductor o el dueño del vehículo no entiende la importancia de esto y simplemente lo que están comprando es un papel para ella poder cumplir con un requisito para comprar la placa. Nosotros con estos cambios que estamos haciendo estamos poniendo controles para que se vea obligado que la persona tenga que llevar el carro al taller porque dentro de lo que tiene el programa no le va a permitir la persona revisar fuera del lugar del domicilio que tiene el taller. Reiteró que para emitir un revisado todo vehículo debe estar paz y salvo con seguro vehicular. La licencia de conducir debe estar al día entre otros trámites además de tomar las fotografías respectivas del auto que entrarán en el sistema y no podrán ser usadas para otros revisados. Ariel Ríos, Telemetro Reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!